Música Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Baila, bamba, baila, bamba, baila, bamba A bailar, a bailar a la bamba, a bailar a la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patina ¡Arriba, arriba! Música Pabala, a bailar a la bamba, a bailar a la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patina A la arriba, a la arriba, a la arriba, a la arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, baila bamba, baila bamba, baila bamba, baila bamba, one, two, three, boom.